¿Qué opinión le merece? Y que podamos nosotros mostrar nuestras diferencias dialogando, no peleando. ¿Hay otras formas de protestar? ¿Hay otras formas que se deben implementar? Definitivamente, como lo hacen los países civilizados, donde se reúnen en una plaza y hacen una demostración de brazos caídos, sin romper vitrinas, sin romper establecimientos comerciales y sin bloquear el tráfico a nadie. La confianza del inversionista, si usted le destruye el esfuerzo a un emprendedor, lo que está haciendo es evitando que más emprendedores vengan a invertir. No lo hemos cuantificado, pero son significativas. Imagínese usted que un carro, 30 minutos en una cola, gasta medio galón y un galón vale 90 lempiras, son 45. Y si usted tiene 10 mil carros, está hablando de 4 y medio millones de lempiras que se pierden en una hora de inmovilización. Definitivamente que sí, y más bien lo único que se ganan estos muchachos es la animadversión del pueblo hondureño. Porque el pueblo hondureño es un pueblo pacífico, es un pueblo que ama la paz y que no le gustan estas manifestaciones de violencia. Bueno, he leído, he leído mucho sobre una publicación de una comunidad palestina que está protestando. Yo creo que para nosotros, donde está la capital política, debe estar la embajada. Y si la capital política está en Tel Aviv, la embajada de Honduras debe estar en Tel Aviv. Pero ese es mi criterio personal. Yo creo que es una cosa más de política, de interés, no creo que haya ningún beneficio económico pasarla de un lado a otro.